Estimados amigos, qué placer poder saludar a toda la familia de Enlace en el continente. Aunque uno dice continente, este saludo es personal para cada uno de ustedes, de corazón a corazón, dándole gracias al Señor por este tiempo glorioso que estamos viviendo, por la palabra del Señor que no vuelve a Él vacía, que viene a nuestras vidas para impactarlas. Y justamente quiero compartir con ustedes la palabra que el Señor me dio para este tiempo. Está en Jeremías capítulo 32, versículos 40 al 42, estoy leyendo en la versión NTV. Dice el Señor, ¿Qué hermosa promesa nos deja el Señor pensando en calamidades y lo que vivimos el año pasado? Saber que el plan perfecto de Dios para nuestras vidas se establece y que Dios establece con nosotros un pacto eterno. Muchas veces escuchamos la palabra pacto aquí en Enlace. Dios estableció un pacto primero con una familia. La primera vez que aparece la palabra pacto es cuando Dios hace pacto con Noé y como señal nos deja el arco iris que hasta el día de hoy es un recordatorio del pacto que Dios hizo con una familia. Dios también hace pacto con Abraham y el pacto que hace con Abraham afectó a toda una nación. Yo creo que Dios quiere hacer pacto con cada familia que nos está mirando, quiere bendecir cada nación que está presente en este tiempo de maratónica, buscando la guía del Señor, sintiendo la presencia del Señor cerca a cada uno de nosotros. Y por lo que leo en esta promesa que compartí, Dios te quiere traer un depósito, depositar algo en tu corazón. Dice allí en el versículo 40 que Él desea depositar en ti. Dice así, pondré en el corazón de ellos, en su corazón, el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Qué maravilloso es que el Señor quiera plantar en mi corazón ese deseo. Cada vez que usted sirve al Señor, cada vez que usted le dedica tiempo al Señor, sea asistiendo a una iglesia, participando de las maratónicas, sirviendo al Señor en su trabajo y siendo de testimonio, usted está adorando al Señor. Cada vez que lo adoramos al Señor y le damos a Él la gloria, sé que del Señor desciende toda buena dadiva, todo don perfecto, las bendiciones del Señor se desatan sobre nuestras vidas. Pero quiero desafiarte a que vivas una vida de oración, aunque sea tener que levantarle al Señor sacrificios de alabanza. Esa es la frase que usa Jonás estando en el vientre de ese gran pez, sin saber qué iba a pasar con él. Él declara, yo te ofreceré sacrificios de alabanza. Esto está en Jonás capítulo 2, versículo 9. Te ofreceré sacrificios de alabanza. Con cantos de alabanza cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. El autor de Hebreos nos desafía a presentarle al Señor sacrificios de alabanzas, a ofrecer de continuo esas alabanzas a Dios para proclamar nuestra lealtad a su nombre. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y hay que hacerlo de corazón. Cuando la gente trae ofrendas a Dios, lo podemos leer en Malaquías, Dios dice, ellos traen sus holocaustos, sus sacrificios, sus ofrendas, pero sus corazones están lejos de mí. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Que usted, al traer su pacto, al darle al Señor su ofrenda, al renovar su pacto con el Dios que prometió un pacto eterno con todos nosotros, que usted pueda hacerlo de todo corazón, con todo su amor, amando al Señor con toda su mente, su corazón, con todas sus fuerzas. Y la promesa que el Señor nos hace es que Dios nunca dejará de hacernos bien. Así como traje las calamidades, les voy a hacer todo el bien que les prometí. Cuando Dios le hace la promesa a Jacob, que ni se había dado cuenta que Dios estaba ahí. Llega a Betel, se acuesta a dormir sobre una piedra, tiene este sueño, en la cima de esa escalinata estaba el Señor, y él se despierta exclamando, ¡qué lugar terrible es este! Dios estaba aquí y no me había dado cuenta. Yo creo que a veces no nos damos cuenta cómo el Señor está a nuestro lado, cómo el Señor acampa alrededor de los que le temen, cómo el Señor envía a sus ángeles para protegernos, para que nuestro pie no tropiece en piedra, para guardarnos de todo mal, de toda enfermedad. ¡Qué hermoso es saber que el Señor está a nuestro lado! Y ese Dios le dice ahí a Jacob en Génesis 28, versículo 15, yo estoy contigo, la presencia del Señor garantizada. Y dice el Señor, yo estoy contigo y te protegeré dondequiera que vayas. Dios, llegará el día que te traeré de regreso a esta tierra, y escuche la promesa, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Uno podría decir, Dios está empecinado en bendecirnos, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Que podamos vivir dentro de ese plan de Dios para nuestras vidas. David reconocía la herencia que Dios le había dado y declara en el Salmo 16, Señor, sólo tú eres mi herencia, mi copa de bendición, tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! exclama David. Bendeciré al Señor, quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. ¿Por qué no lo declara conmigo ahí donde está? Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque está aquí a mi lado. En Costa Rica me tocó traducirla a Benigín, estaba nerviosísimo. Era mi primera noche, año 92. Y dije, Señor, sin tu presencia y sin tu compañía, esto no lo puedo hacer. Y me imaginé que Jesús estaba parado a mi lado y si uno ve el video hasta tengo la mano extendida como que tomándosela al Señor mientras le servía y ministraba y traducía. Y bueno, ese fue el comienzo de casi 30 años de estar con este siervo de Dios que tanto quiero. Pero qué importante es reconocer que el Señor siempre está aquí a mi lado. Hemos vivido tiempo de calamidades, tiempo de angustia y de dolor. Pero qué hermoso es saber que el Señor nos promete que por todo el tiempo que hubo calamidades, la promesa que el Señor nos hace es te haré todo el bien que te prometí. que podamos orar como lo hizo Moisés. Señor, por los años que nos afligiste, alégranos. Y por los años que vimos el mal, vimos mucho mal el año pasado, mucha crisis, mucha gente que partió a la presencia del Señor antes de tiempo por lo que vivimos. Pero qué hermoso es saber que el Señor, por los años que vimos el mal, Él nos va a fortalecer, Él nos va a alegrar conforme a los días que hubo aflicción. Yo declaro sobre tu vida que vienen tiempos de restitución. Y en breve me gustaría orar y bendecir tu vida para que esta promesa que he proclamado sea una realidad en tu vida. La gloria de Dios descenderá sobre ti y verás un respaldo divino como nunca antes has experimentado. Que Dios te bendiga.